Agentes de la Brigada Especial Antidigiatos de la Policía de Concepción lograron incautar más de 500 kilos de carne de dudosa procedencia que se encontraba en la carrocería de un camión de la marca Scania. Los intervinientes esta mañana interceptaron el vehículo en la ruta PI-022, con inmediaciones de la Escuela Agrícola de Concepción. Los ocupantes del camión fueron aprendidos e identificados como Pedro Acosta Alderete, 60 años, José Luis Fernández, de 28, Lucas Leonardo Gavilán, de 25, e Hilaria Fernández, de 43 años. Los sujetos que se encontraban en el camión lograron fugarse. Estos agentes lograron incautar importantes evidencias como celulares, dos rifles, una escopeta. Ayer nosotros tuvimos una información de que un vehículo de gran porte iba a transportar productos cárnicos de dudosa procedencia. En base a esa información montamos una vigilancia y el día de la fecha, 0-4 horas aproximadamente, interceptamos el camión de gran porte que tenemos a la vista. Y al ser verificado el camión, en el cuchillo interior encontramos una gran cantidad de productos cárnicos de dudosa procedencia, cuyo origen no supo duplicar el conductor, tampoco los ocupantes. Así vimos dos personas al ver la presencia policial escaparon hacia una zona bocosa. Inmediatamente procedimos al traslado, estando las personas aprehendidas y el vehículo incautado. También incautamos una evidencia importante de arma de juegos, arma blanca, que nos hace presumir que sería con el elemento en el cual consumamos el hecho de abigir a esta persona. Esa es la presunción que tenemos nosotros. Pero hasta el momento no tenemos una denuncia concreta de parte de un afectado directo, un propietario de un establecimiento. Pero sí tenemos la evidencia en sí ahora mismo ya a cargo del Ministerio Público. ¿Cuál es la cantidad de carne aproximadamente? En la cantidad aproximadamente tenemos 500 kilos aproximadamente. No tenemos que empezar, ahora se está empezando para entregar al Ministerio Público para disponer. ¿El vehículo incautado dónde fue este interceptado? Debido a Quinocue. El vehículo sigue viniendo hacia la zona de Paso Barreto. Y nosotros seguimos y interceptamos debido a Quinocue. ¿Qué pasó al conductor? El conductor ya estaba prendido, sí, estaba a disposición del Ministerio Público. Ya la Dirección de Policía está guardando ya reclusión a cargo del Ministerio Público. ¿Él está acompañado de otras personas? Sí, está acompañado de tres personas del sexo masculino y uno del sexo femenino. ¿Todas prendidas? Todas prendidas a disposición de la Fiscalía. ¿Pero dos se jugaron? Dos se jugaron. ¿O sea que dos entonces se quedaron? No, no, no. Tenemos cuatro personas del sexo masculino aprendido y una persona del sexo femenino. Y dos personas jugadas. Ah, entre seis estandos. Entre seis estandos. Presumimos esa cantidad. ¿Y esta cantidad de 500 kilos serían de cuántos animales? Y según nuestra deducción correspondería a más de cinco restes de animales. ¿Ahora cuáles son los siguientes pasos? Y ahora, a partir de ahora ya queda a cargo de la disposición del Ministerio Público. Cualquier procedimiento a realizar. ¿Y la carne? Y la carne ya queda también a disposición del Ministerio Público si va a donar a un centro beneficiar, algo así. Son prácticamente carne de primera, ¿no? Y a simple vista son carne de primera. Son todo carnaza. ¿Sin hueso? Sin hueso, exactamente. Muchas gracias. ¿Usted está actualmente encargado del departamento? Yo soy el encargado. Sí, mi noción. Muchas gracias. Gracias.